Muy buenas noches a todos en este jueves 16 de julio, festividad de la virgen del carmen así que si aún a estas horas no han felicitado a todas las cármenes que conocen ya están tardando y de festividades pasamos a festivales porque a pesar de que este año hay eventos que no se van a poder celebrar como la descarga en cangas de narcea sí que hay otras actividades que se van a celebrar y hoy venimos con dos grandes eventos que marcan nuestro calendario en los meses de verano como son el metrópoli y el celsius pero antes de eso nos vamos a oviedo porque la capital asturiana acoge un verano más el folklore en la calle una actividad que llena de bailes tradicionales y música las calles y plazas sovetenses oviedo acoge folklore en la calle ya lo dice el dicho gente de oviedo tambor y gaita así que como viene siendo habitual el folclore toma al centro de la capital asturiana para disfrute de vetenses y de todos aquellos que visitan la noble ciudad de vetusta durante los sábados y domingos de julio el más cercano el domingo 19 y agosto diferentes localizaciones de la ciudad como la plaza del ayuntamiento el fontán y la plaza de la catedral acogen actuaciones de bandas y grupos folclóricos del concejo vetense que ofrecerán una rica muestra de música y bailes tradicionales es el folklore en la calle en el que para completar el dicho del principio el de gente de oviedo tambor y gaita añadimos y los de alrededor gaita y tambor el horario de 11 y media de la mañana a 2 y media del mediodía y de 6 a 8 y media de la tarde nos vamos ahora sí al metrópoli city como se ha llamado a la edición de este año que tendrá sus actividades repartidas por distintas ubicaciones de gijón un festival que ha comenzado ya a principios de julio y que se prolongará hasta mediados de septiembre en el podremos disfrutar de exhibiciones de exposiciones la comic con y un sinfín de nuevas experiencias el festival metrópoli de gijón se adapta a la nueva normalidad derivada de la pandemia del coronavirus y regresa convertido en metrópoli city una edición totalmente diferente que podremos disfrutar durante los meses de julio agosto y la primera quincena de septiembre el festival que se desarrollará en distintas localizaciones de la ciudad como el recinto ferial luisadaro la plaza de toros del vivio y la antigua rula abarcará desde la clásica comic con al tattoo expo un nuevo festival de surf motos skate y rock and roll así como zona infantil el apartado musical se desarrollará en la plaza de toros del vivio donde actuarán grandes nombres de la escena nacional como amaral quedará conciertos el 17 y 18 de este mes pablo lópez maldita nerea m clan hombres g loquillo y gabriel sopeña mike de la calle ara malikian coque maya los secretos raiden el cigala rulo y la contrabanda marlon don patricio fernando costa hija de la luna o recécle jay entre otros las entradas pueden comprarse ya en la página web www.metropolygijón.com y nos vamos a otro de los festivales que más les gustan el celsius que se está celebrando estos días en áviles ofreciendo al público distintas actividades eventos charlas presentaciones de libros y muchas más actividades que podrán disfrutar hasta este sábado 18 de julio el festival literario de terror fantasía y ciencia ficción celsius 232 acerca a vilés lo mejor y lo más destacado de la narrativa de género internacional y nacional una edición en la que las medidas de seguridad serán protagonistas para garantizar el disfrute sin riesgos de los participantes y en el que el cierre de fronteras por el coronavirus ha condicionado las invitaciones a algunos autores sin que ello haya supuesto una merma de la calidad serán un total de 160 actividades entre todas las secciones del festival con 125 autores invitados que llegan de toda españa y de aquellos países con los que se han abierto las fronteras del nivel de la bitidar katy lowe ian mcdonald katherine dufour liz williams richard morgan o xavier muller entre otros ahí son los extranjeros idelia barceló javier sierra espido freire fernando marías martín caparrós celso castro john bilbao javier olivares leticia costas o sofía rey entre los nacionales el programa se construye como un encuentro literario de primerísimo nivel internacional que compagina actividades académicas como charlas con los autores o presentaciones de libros con otras de calle que lo acercan a la ciudad como el cine en la plaza de españa las demostraciones de juegos y siempre con acceso libre gratuito para el público eso sí en los recintos cerrados es obligatorio el uso de la mascarilla y está establecido un sentido de circulación para garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal asimismo en las firmas de libros hay una mampara para separar firmantes de espectadores a disfrutarlo nosotros volvemos la próxima semana con más actividades con más contenidos hasta entonces pásenlo muy bien disfruten de estos días de este fin de semana de estos festivales muchas gracias por su atención y muy buenas noches que nos vemos en el próximo video